Gracias, Nardi. Estamos con presencia internacional hace algunos 12 días. Cristian, gracias por estar en la revista Levántate, Olivia. Comentarle al país de dónde fuiste, qué logros tuviste y todo lo que tiene que ver con esta participación internacional. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz por haber logrado dos medallas de oro. Salí campeón en Barbados, en el International Wrestling Cup Barbados 2018. Y bueno, pues muy satisfecho por los resultados, por la medalla, por traerme un logro para Bolivia que hacía falta. Bueno, comentanos un poquito en qué categoría, tus rivales y todo lo demás. Bueno, este fue un evento internacional en el cual se estaban llevando a cabo los Juegos Invitacionales de la Independencia de Barbados. Y en el cual dentro de ellos estaba el programa La Lucha. Participé en los 79 kilogramos en la lucha estilo libre, lucha olímpica estilo libre. Y gané medalla de oro en los 79 kilogramos. Y luego gané medalla de oro en 80 kilogramos en Beach Wrestling, en lucha de playa. Son reglas diferentes, pero también el escenario deportivo diferente. Por decirte, la lucha estilo libre, la lucha estilo grecorromana, se compite en una colchoneta. Y la lucha de playa en la arena, ¿no? En la arena acondiciona para poder luchar y hacer los derribos de proyecciones en la lucha. Ahora, uno se pregunta, ¿cómo hace Cristian Nova para viajar al exterior? ¿Quién lo está solventando? Mi bolsillo. Lamentablemente, la autoridad deportiva no la ven en la lucha, quizás, como un deporte comercial o lucrativa. Y no tenemos mucho apoyo, ¿no? De la autoridad deportiva, tanto locales como nacionales. Pero hay amor al deporte y vengo haciendo esto desde niño. Ya son 21 años invicto campeón nacional y sigo trabajando duro para poder traer más logros internacionales al país. Y todavía estoy con el sueño olímpico, ¿no? Quiero llegar a Tokio 2020 y sé que con Rosy Internacional, con trabajo duro, es la única manera de poder lograrlo, ¿no? No es quedándome en casa, esperando a que me paguen un viaje. Eso va a ser que no suceda. Tienes que gestionarlo todo, ¿no? Tengo que gestionar, tocar puertas. Y ojalá las autoridades deportivas se pongan las pilas y apoyen a los deportistas, que sí traemos logros para el país. Y eso es lo más importante, que es la alegría y la cara buena de Bolivia, ¿no? Bueno, ¿con esta participación se cierra tu actividad en este año o qué es lo que se viene? Estamos ahí trabajando todavía. Estamos viendo un plan de entrenamiento en el cual el objetivo sea clasificar a los Juegos Panamericanos a Lima el próximo año. Entonces, estamos trabajando duro en el ciclo olímpico. Estoy coordinando para poder traerme un excelente entrenador en Barbados. En Barbados tuve la oportunidad de conocer al campeón olímpico de la lucha estilo libre, el cubano Yandro Quintana, que estuvo asesorándome mucho, estuvo como mi entrenador en Barbados. Y también estábamos llegando a un buen acuerdo para poder traérmelo para mi entrenador, para que me ayude en el ciclo olímpico, ¿no? ¿Y eso sale de tu bolsillo o lo costo? Sí, de mi bolsillo. Entonces, ojalá las empresas privadas puedan apoyar a los deportistas, que sí tienen potencial y muchos recorridos a nivel internacional. Imagínate, soy 21 años invicto campeón nacional. Eso, comentalo al país un poco este tema. 21 años invicto en la lucha en Bolivia. Sí, en el estilo recorromano. Esa es mi especialidad, pero también he sido campeón nacional en el estilo libre. Soy el único medallista en Bolivia en lucha. Soy subcampeón panamericano en lucha. Medalla de bronce en Panamericano. Tengo cuatro campeonatos del mundo, que he representado a Bolivia en Las Vegas, en Azerbaiyán, en Guatemala, en Kazajistán. Entonces, he hecho siempre muy buenos papeles. He estado en dos Juegos Bolivarianos, dos Juegos Sudamericanos, Juegos Panamericanos, circuitos sudamericanos. He sacado medallas en España, he participado también en Estados Unidos. Y siempre representando a Bolivia de la mejor manera, con mucho corazón y mucho potencial para poder ganar mis competencias a nivel internacional. Bueno, Cristian, la imagen que estamos observando corresponde a esta competencia. Esa fue en Beach Wrestling, en lucha de playa, como te digo, acondicionan el área para poder trabajar y luchar ahí. En esta oportunidad, gano por derribo, ¿no? Ganar, hacer las proyecciones y ganar la competencia, la lucha por los derribos, proyecciones que tener. Entonces, hubo países que participó Cuba, Trinidad y Tobago, participó también, obviamente, el local Barbados, la isla Santa Lucía. Y todas las partes del Caribe, ¿no? Que son especialistas en la lucha de playa. Muy bien, Cristian. Quiero felicitarte y animarte a que este propósito de Tokio se cumpla, ¿no? Con esta actividad importante que estás desarrollando. Sí, voy a trabajar duro para poder lograr mis sueños. Siempre digo, y lo tengo en mente, los sueños solo mueren cuando muere el soñador. Y yo tengo muchas metas por delante y lo vengo haciendo, ¿no? Si recordaba años atrás, he ganado la victoria alada dorada, la cuña dorada, mejor deportista de todo, Santa Cruz. Y para seguir lográndolo, es seguir trabajando duro y haciendo lo que amo, que amo la lucha, amo el deporte. Y últimamente también he estado incursionando en las artes marciales mixtas de la MMA, peleando a nivel profesional. Muy bien, Cristian Nova estuvo aquí con nosotros luego de retornar con estos logros, estas preseas doradas. Continuamos con más de la revista Levántate Bolivia.